La única posibilidad de que los problemas del rey emérito no afecten muy seriamente a la monarquía es que estos conflictos que están ahora mismo flotando se resuelvan pronto. Y no creo que se vayan a resolver pronto. Primero porque hay unos cuantos por ahí que están todavía aguardando resoluciones finales y porque este último de la reubicación fiscal, pues tampoco sabemos exactamente cómo se cierra. Ahora, todavía hay que desmenuzar ese concepto de conocimiento formal para saber si la entrega de los 678.000 euros regulariza definitivamente la situación, concluye el problema o no concluye. Porque efectivamente él hizo esa entrega cuando no se habían iniciado todavía las diligencias que podían investigar si había o no problema, pero sí había recibido un aviso de que esas diligencias podían iniciarse. Con lo cual, ese concepto, ese valor de la espontaneidad, requisito fundamental para aceptar la regularización, parece en principio no sostenerse. Pero no soy yo quien debe resolver este conflicto, sino precisamente la Fiscalía del Tribunal Supremo. Pero la bandeja se enreda por otros lados también, porque en los últimos días se han ido comentando y más o menos observando episodios en cierto sentido parecidos que fueron tratados de forma muy diferente y en algunos casos muy notorios. Ronaldo y Messi sí se sentaron en el banquillo, mientras que Emilio Botín, por ejemplo, pues no, se le aceptó la regularización. Por tanto, esta ambigüedad en la jurisprudencia también puede alimentar la polémica con argumentos y temas bastante incendiarios. Es un combustible altamente peligroso. Pero que en todo caso, a los efectos de lo que esta mañana quiero comentar, no parecen anunciar un final muy rápido de la cosa, sino la posibilidad de que todavía colee durante algún tiempo. Que esto es justamente lo que estamos comentando, que es más difícil que proteja a la monarquía de este influjo negativo de la conducta del rey emérito. Y más aún, si se sigue el camino que algunos están intentando, en mi juicio, de una manera ingenua y absolutamente equivocada, que es tratar de pinchar el globo de los escándalos del rey emérito invocando su legado. Primero, porque esto no va de legado. En segundo lugar, porque el legado carece de ningún tipo de validez a la hora de hacer una valoración de tipo fiscal. No se conoce ningún caso de ningún ciudadano que haya visto como su sanción se redujera, o se suspendiera, o se eliminara, como consecuencia de su conducta histórica anterior, o de su buen comportamiento en el pasado, o de sus méritos en el pasado. Es absurdo, por tanto, hacer ese tipo de invocación. No va de legado para nada. Y además, eso extiende la polémica y prolonga la posibilidad de discutir en todo el tema, que es lo que está mañana queriendo decir, que justamente los que más desean que no se produzca la contaminación, con argumentos como ese, llevan el tema a los territorios donde la polémica se extiende muchísimo más. No lo entiendo muy bien. De todas maneras, yo creo que hace mucho tiempo que la conducta del rey emérito ha contaminado a la monarquía. De hecho, hay un dato que a mí me parece claro, un ejemplo que me parece a mí claro. El reinado de Felipe VI, desde su primer momento, ha estado completamente marcado por esa conducta. Está siendo un reinado a la defensiva. Un reinado en el que, más que lo que se hace, parece importar no cometer ningún error. Este reinado a la defensiva es ya una consecuencia evidente de la conducta del rey emérito. Es ya una prueba de la contaminación de esa conducta en la actual monarquía. El reinado de Felipe VI es un reinado a la defensiva. Un reinado que todavía, como consecuencia de esa actitud de no cometer errores, todavía no ha perfilado su propio sello, su propia idea, su propia personalidad ante la sociedad. Gracias por ver el video.